Mi guay, los honestos festivos están viviendo el día del niño No hablábamos, así nada, mejor dicho, Daniel mencionaba a nuestro compañero Miguel Rodriguez Que también no puede faltar, el agradecimiento nuestro de todos los niños por esos juguetes que ha acercado Buenas tardes Daniel, Miguel, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿me escuchás? Sí, ahora sí ¿Cómo estás Miguel? ¡Feliz Día del Niño! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Paula? ¡Feliz Día del Niño para vos y para tus nietos y tus hijos! Sí, acá estoy con mi nieta, también con mi nieto Santino, en la tercera de mi hijo, en mi nueva. Estamos con Norma también. Saludos para Norma también. Y así que hemos venido a almorzar todos juntos. Bueno, me alegro. Me imagino que a la distancia igual lo estás escuchando, ¿no? Me estás muy contento porque es que es un hermoso día y muchos chicos en la plata, estaba escuchando. Hay muchísimos chicos disfrutando de esta organización que hicimos junto al programa Buenas Runtas, ¿eh? Muchísimos chicos disfrutando de hacer cuidado de los caramelos, los juguetes y el chocolate. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, espero que realmente termine el Día del Niño morrido. Hay mucha gente que está escuchando a la nieta, había mucha gente. No sé qué bueno lo pone contento a uno, ¿no? Sí, ya podés estar viendo en nuestro Facebook, en nuestra página, las fotos y los videos, Miguel, ¿eh? Para informarte, ya podés estar viendo en el Facebook, en nuestra página de Facebook, los videos y las fotos que fuimos tomando. Y las que van... Sí, recién me subieron, me subieron mostrando en el Facebook las fotos, mi hijo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, este, me pone contento todo esto. Pero que sea con Norma, que te mando el saludo. Bueno, pasame la Norma. Hola. Buenas tardes, Norma. ¿Cómo estás? Feliz día del niño. Feliz día, te escucho lejos. Feliz día del niño. Feliz día del niño. Feliz día, te escucho lejos. Feliz día del niño. Feliz día del niño. Gracias y feliz día para vos también. Todos somos niños. Algunos partidos de esto. Me dicen y es que están haciendo un racista muy linda. Y bueno, me alegro. Me alegro. Me alegro porque los niños son nuestra primera preocupación. Sí, la verdad que sí. Estamos pasando un momento muy lindo con toda la familia en la presa 3 de Agosto. Al igual que vos estés allí con tus nietos y tu familia. Me alegro mucho que así sea. bueno, no. Si no, no, no. No lo sé. No lo sé. Sale con un tono vocalente. Ahí se tenga que esperar a que me conteste. Y ahí siguen festejos allí en Capital Federal Nuestro compañero Miguel Rodríguez Junto a Norma y a sus nietos y a sus hijos Espero que te... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, te deseo un buen día del niño Un mejor año del niño Todos los niños en el mundo son todos iguales A los que queremos mucho y por los que tenemos mucho placer Y desde la 89.3 hacen un montón de cosas Así les mando un poco a todo Bueno, muchas gracias Norma Besos para vos Norma, muchas gracias por tus palabras Un beso ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Puedo hablar? Sí, Miguel Bueno, este... Saludos a todos que la gente tiene Muchas gracias Y muchas gracias por tu generosidad Bueno, una verdad yo A la gente de los moteleros A todos saliendo acá Bueno, muchas gracias Y que termine muy bien este día Bueno, fenómeno, fenómeno ¡Chao! ¡Chao!